Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo instalar unas cadenas de nieve en nuestro coche. Si te interesa saber más, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre distintos tipos de cadenas de nieve. Además, si necesitas recambios, tasar o dar de baja a tu coche, lo podrás hacer desde la web sin moverte de casa. Existen distintos tipos de cadenas de nieve. Las normales, las textiles o prefijadas y montadas, que se colocan muy rápidamente y se suelen utilizar para un uso continuo de ellas. Las cadenas de nieve se suelen montar en las ruedas motrices. En los coches que tienen tracción a las cuatro ruedas, se montan en las ruedas motrices y directrices, o sea, en las delanteras. Vamos a montar nuestras cadenas de nieve. Lo más importante es poder pasarlas por detrás de la rueda. Pasaremos el aro, lo cogeremos por el otro lado y estiraremos de para que se quede en la parte central todo, llevándonos la cadena a la parte delantera de ambos lados. Una vez la tengamos pasada, cerraremos el aro con el anclaje que tenemos en la parte superior. Cuando ya tenemos bien cerrado, tiramos el aro hacia la parte de atrás de la rueda y nos colocamos la cadena para que quede el dibujo centrado al neumático. Cerramos la parte superior de nuestra cadena en el anclaje, montamos la cadena en la parte inferior, en el tensor, donde como podemos ver tensamos al máximo. Lo siguiente es pasarlo por el pasador, por el otro lado de la cadena, siempre tensándolo. Lo más importante es que quede la cadena bien montada y sobre todo tensada, para que el dibujo no lo mantenga centrado al neumático. Una vez tengamos montadas las cadenas en ambas ruedas y comprobado su tensado, andaremos unos metros para ver que todo está bien, que no tenemos ningún roce y que no sean destensados. Las cadenas de nieve no son obligatorias, son recomendables, sobre todo si sabemos que vamos a ir a sitios donde puede haber nieve o no puede haber un puerto cerrado. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre las cadenas de nieve.